El Ministerio de Liberación y Sanidad presenta, bajo la guiadura de Roger Muñoz. Cristo libera. Jesucristo vino a liberarte. Encuentra en nuestro ministerio, sanidad física y espiritual. Cristo libera. Un ministerio creado para enseñarte a ser libre. Cristo libera. El Ministerio de Liberación y Sanidad presenta, bajo la guiadura de Roger Muñoz. Cristo libera. Jesucristo vino a liberarte. Encuentra en nuestro ministerio, sanidad física y espiritual. Cristo libera. Un ministerio creado para enseñarte a ser libre. Cristo libera. La verdad es Jesucristo. Siempre hay un líder. Esto es clave hermano, iglesia. Es aquí donde muchos han sido engañados. Cae siempre un líder. Que tienen varios demonios abajo. Es un reino. Hay un príncipe, un demonio líder mayor, alto rango, que tiene muchos demonios abajo. Entonces, cuando usted se dirige un demonio, que hay que explicarlo todo. Cuando encontremos cómo destruir el reino de los demonios, vamos a explicar esa parte aquí. Con calma, solo a tarde. Para que usted no se enfoque en el demonio que apareció, solo aparece el demonio que apareció una más allá. Puede aparecer un solo demonio, enviamos un solo demonio que está ahí. Y se fue, se fue ya, libre. No. Los otros se quedan quietos, callados ahí. Ay, no, en paz. Lo más seguro es que, de cuánto se está engañado, de cuánto fue libre. Totalmente libre, pero la mayoría no. Se quedó, pero el demonio sí. Se fue un solo demonio. El resto, se quedó ahí. El mayor, se quedó ahí. Se quedaron ahí. Y usted se va tranquilo y que libre. No. Que ahí siempre hay un demonio alto rango. Que usted siempre debe, siempre, a dirigirse a él siempre. Al demonio alto rango. Incluso si le hago la pregunta. Si me sale un demonio ahí. Ok. Le hago la pregunta. Tú eres demonio, tú eres demonio alto rango ahí. Sí. Entonces yo siempre le pregunto. ¿Lo puede sustentar ante el trono de Jehová Dios como verdad? Siempre le pongo, hago la pregunta. Ante el trono de Jehová Dios, casi siempre ellos siempre dicen la verdad cuando uno pone a confesar de él. Entonces dice, sí o no. Dice, no. Entonces yo le pregunto. ¿Quién es tú? El jefe tuyo, ¿cómo se llama? Entonces dice el nombre del jefe del mayor. Entonces, ok, bueno, ok. Tú recuerdas tu cosa, papá. Ahora, ¿qué? Llamo al jefe del jefe. Porque ella, al de... Aquí está el jefe. Muchos demonios aquí. ¿A ustedes demonios tienen que dirincitar este demonio? Pero los demás se van tan bien con él. Todo, paquete. Lo que es importante, eso. ¿Pero así le dice Roy, papá? No. ¿Cómo dice papá? Sí, papá. Ay, papá. Le digo así. Papá. Para, para, para. Fuera. Entonces. Este papá. Siempre hay un líder, ok. Ahí estaba. Se me preguntó, ¿cómo lo te llamas? Leyón. Son muchos. La cantidad máxima. He encontrado un demonio, una persona de demonios. Fueron 895 mil demonios. Casi un millón. Es una persona. Y la cantidad máxima de personas. Que he encontrado. Por transferencia telefónica. 30 personas. 30 demonios. Uno se le llama telefónica. Pues pasa un demonio enseguida a la persona. ¿Cómo, cómo, cómo, Roy? Se llama, se llama, se llama, se llama, se llama transferencia telefónica por teléfono. Ah. ¿Tú hablas con alguien? y de allá de a ti, te envían un demonio pasan eso es que tiene mucho cuidado uno lo bueno de ustedes y de mi gracias a misericordia de Dios que a ustedes en la tarde les voy a explicar algo que ustedes que ustedes van a estar tranquilos tranquilos ustedes, matas, tranquilos ustedes lo que ustedes van a hacer nada de temor al demonio nada, tranquilos ustedes esta fue una conversa en donde esta persona fue libre había sido libre luego la abuela va de menos otra vez y un demonio entonces le hago la pregunta al demonio que será el demonio nuevo o demonios viejos que se quedaron escondidos no, somos nuevos ¿cuántos somos? y le hago la pregunta la abuela fue esta es que esta persona en particular tenía un pastor o tiene un pastor no se cual es el cuento el pastor casi no cree en demonio cuando ya le comento al asunto al pastor de que había sido libre de demonio aquel pastor le dijo que no que eso no había hecho que eso era incorrecto nada más sencillo así sencillo aquí como aquel del pastor no quería saber nada el cuento ahí sencillamente los demonios del pastor pasaron de ella fue real sí es que es un pastor ustedes miren esto hermanos y ustedes y eso puedo demostrar y lo van a ver más tarde todos más tarde eso para los que se vean ahí que se queden porque es que esto hermano y es mi deber hacerlo decirlo a todos ustedes ahí los dos cuando alguien no quiere saber nada de liberación incluso usted lo va a explicar alguien un pastor no quiere saber nada de liberación no hace él es el demonio que está en él ya o usted le habla a alguien de liberación o alguien sabe o él sabe que usted hace liberación y dice como usted no quiere saber nada eso lo alejito de usted y esas cosas le da tan miedo cuando le da porque me ha pasado así me dice uy que hermano yo lo veo a usted ahí me daba miedo verlo a usted me daba miedo ah claro porque ya el demonio se fue qué bueno que estaba ahí entonces cuando usted habla de liberación y la persona nada que no se ve ni ve el video de liberación no es la persona lo que está ahí porque sabe que va a ser descubierto y si es descubierto lo pueden sacar ya entonces así que nos va a asombrar usted como usted ha explicado al pastor que tiene una conferencia de liberación dice el pastor lo dice ay ¿por qué fuiste allá sin permiso no sé qué no hermano se halló algo escondido ahí pero lo más seguro no pero lo más seguro porque esto esto es espiritual por eso dice buena publicidad mira si esta publicidad que hice aquí yo normalmente yo lo hacía en el mundo cuando tenía negocio yo todo lo que yo ahora lo aplicaba en el mundo de los negocios ¿te acuerdas? yo tuve más de ropa alto en su mercado tuve mucho negocio en Colombia y yo manejaba mucha publicidad la campaña que hice aquí yo era para que yo estuviera todo lleno la campaña que hice aquí yo era una campaña que hago yo en un negocio en el mundo igual fuera publicidad todo el cuento raje todo lo que y allá se llenaba allá se me llenaba allá se me llenaba la campaña que se llenaba eso era el conjunto todo era pero aquí no esto no esto es diferente porque lo que están escuchando son los demonios escuchando no vaya eso es mentira eso no sé que no viene y no viene y de hecho y de hecho así es son varios piensan negocian ahí ellos usaron con Jesús mire el Señor Jesucristo jamás hablás aquí en frase ellos cuando estaban hablando con Jesús estaban viendo enseguida no nos envían los cerdos el Señor sabe que vamos a negociar aquí los dos Jesús no nos envían la biblia pero hay unos cerdos ahí envían unos cerdos Jesucristo ahí negociaron ahí dice ok ve se fueron para los cerdos hermanos ellos son inteligentes hermanos ellos son inteligentes son inteligentes recuerden que la única diferencia de usted con un demonio que tiene el cuerpo una alma la única diferencia y que tiene un chico que usted es para hacer eso en esto y después pues de perdonar pedir perdón ellos no entonces ellos también deciden ellos hacen decisiones ok seguro que hacemos aquí por acá decidimos ir para acá para acá para el infierno ellos respetan ellos respetan un punto usted va a decir por favor que yo esté claro nunca se enfoquen ustedes en los demonios ni su vida viento aparte de demonios los demonios no tienen poder eso es la cosa pero no los demonios no se metan a usted a obsesionarse con demonios no 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 ellos no son el problema la enfermedad eso no es el problema eso no son consecuencias son frutos y cuál es la causa en que se enfocan en quitarse el pecado del medio el problema es el pecado ok cuando yo hago liberación nunca me enfoco en el demonio nunca me enfoco en el demonio sino en el pecado que la persona arregle su vida con mi Señor Jesús Cristo y con el mismo y con las más personas que le perdonen porque si se arregla eso ya los demonios o sea las consecuencias se quitan y ellos están en el producto del pecado ellos van en el mundo están aquí respetando la gente ¿por qué? por el pecado adán guía por pecado el pecado estaba adán guía para tranquilo ahí estaba satanás en el paraíso tranquilo todo estaba bien ahí estaba satanás si o no ahí estaba el paraíso estaba satanás ahí está el pecado por ahí estaba tranquilo el pecado entonces tiene que arreglar la vida con el pecado ahora arreglar la vida ya entonces esa es mi sugerencia y eso vamos a explicarlo más adelante pues el problema no son ellos el pecado la desobediencia la palabra de Dios ese es el problema claro ellos negocian lo que dijeron esto es un negocio lo que hicieron con Jesucristo Jesucristo mira hermano no nos envía los sapismos te acuerdas le dijeron señores enviados a los cerdos hay negocio hay un negocio ahí un transesino contigo anda negociado yo el demonio el demonio se quería ir le dije el demonio ok el demonio suave le dije ok vamos a hacer una cosa buscate por ahí donde hay un cerdo y te metes un cerdo a un cerdo ¿cuál demonio? mencionó la enseñanza el demonio mencionó la enseñanza el pasaje ese y se fue el demonio no es un cerdo no buscate aquí hay un cerdo aquí hay un animal por aquí y te metes un choncho y te metes por ahí y ya listo es mejor que los demonios sean un choncho un cerdo que el ser humano el ser humano el ser humano el demonio se hace demonio como le explico a la gente yo se hace demonio u otro demonio si la persona abre puerta entra entonces no implica mucho el demonio si no es el asunto acá entonces si ellos me gozan deciden respetan respetan ellos respetan ellos respetan ellos son obedientes hay un espíritu que no obedece cuando te digan el nombre de Jesús no obedece la mayoría de veces no obedece que es el espíritu humano el espíritu humano le dice hey recuerden estas cosas y por qué y no el nombre de Jesús no 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 la gente no obedece la gente no quiere obedece a nadie el problema pero bueno si obedecen tranquilamente si usted le habla con autoridad con la autoridad de la parte de Dios ellos saben que es usted tranquilamente obedecen tienen que obedecer porque no hay opción porque ellos obedecen la palabra de Dios y usted habla con la palabra de Dios ok entonces si ustedes respetan obedecen son inteligentes son muy inteligentes les gusta la zona donde habitan ahí el demonio se quedó no déjalo aquí cerquita se quedó él iglesia casi siempre un demonio cuando le gusta quedarse en la persona o en la casa de la persona ahí ahí en el hogar de la persona se quedan la mamá papá los hijos se quedan ahí se quedan ahí se quedan ahí entonces se mantienen los familiares y usted usted van a verlo porque tiene un testimonio de eso se quedan ahí ok incluso si una persona se murió se murió María pero se murió los demonios que están en el pelo cuando cogen ellos no se van ok se murió el pelo y se va para el infierno y yo te voy para el infierno no los demonios no se quedan ahí se quedan ahí en la casa y casi siempre se quedan por eso hago muchas preguntas casi siempre se quedan ¿en dónde? en aquella persona